Y como veían que resistían, fueron a llamar otro elefante. Dos elefantes se balanciaban sobre la tela de una araña. Y como veían que resistían, fueron a llamar otro elefante. Dos elefantes se balanciaban sobre la tela de una araña. Y como veían que resistían, fueron a llamar otro elefante. ¡Un grito! Hablando de tela, vamos a traer mágicamente una tela.